Buenas noches, algunos he saludado, pero la mayoría no. Es raro empezar esta reunión, normalmente uno abre reuniones a las 8 y media, 9 de la mañana y hoy en un proceso de innovación profunda e institucional abrimos la reunión a las 9 de la noche. Yo quiero charlar un ratito con ustedes, no largamente porque encima la escenografía hace que estén ya sentados listos para cenar, pero sí déjenme aprovechar las circunstancias de que más de 250 de ustedes estén hoy presentes como para que podamos intercambiar algunas ideas, intercambiar algunos conceptos. Lo primero que yo quería hacer y apuesta a una discusión conmigo mismo, si sonaba muy demagógico, era agradecerles el trabajo que ustedes hacen a lo largo de todos los días, todos los años y veo algunas carnas a lo largo de muchos años. Y digo esto porque lo que quiero conversar con ustedes es sobre el valor de los roles de la administración en sistemas de alta complicidad como es el INTA, supuestamente. La sociedad argentina le ha solicitado a un INTA hace ya casi 57 años que se dedique a trabajar en procesos de investigación, de extensión y de transferencia de tecnología para el sector agropecuario con el objeto de mejorar la vida, la economía y la vida del productor y su familia. Dito esto así, la clave es que nadie podría armar un sistema de investigación y de extensión si no tiene el soporte de un sistema administrativo tan sólido como el documento. Claramente hacia afuera uno puede imaginarse que el INTA tiene reconocimiento, sí, porque ingeniero, porque veterinario, porque no sé quién, sí lo conocemos, en realidad, en realidad, cada uno de ellos es capaz de recibir ese tipo de comentarios elogiosos sobre la responsabilidad y la función institucional porque figuran ustedes detrás de eso. Y lo digo desde una experiencia personal de alguien que ya ha transcurrido bastantes años dentro del INTA, a veces lo comento y si soy el creativo que yo disculpa, pero, digamos, yo entro en el año 74 al INTA, estoy en 39 años y pico, y he pasado por toda una serie de trabajos en donde claramente fui producto del soporte y del trabajo de cada uno de los sistemas de administración a los cuales me quiero administrar. Digo esto porque aparecen dos elementos de valor diferencial respecto a un empleado administrativo de una empresa, por decirlo de alguna manera. Primero porque son parte de un sistema de administración de una organización de ciencia y técnica, no hay muchas en el país, dos, tres, cuatro, no más de eso. Y segundo porque son parte de un sistema de administración del Estado, lo cual les da a ustedes una torre de responsabilidad que es la de trabajar con fondos y administrar los fondos, digo los fondos en términos de recursos que son públicos, con lo cual aparece otro componente que enriquece, pero a su vez le da mayor compromiso al trabajo de cada uno de los sistemas. Así que con estos elementos yo quería conversar algunas cuestiones sobre el INTA que se ha ido construyendo y el INTA, del cual seguramente muchos de ustedes van a ser parte como proceso de construcción hacia el punto de vista. Así como empezamos valorizando los procesos de investigación y de función, hoy en realidad estamos pensando, estamos trabajando en este momento para construir un INTA que tenga capacidad que tenga capacidad de adecuarse al futuro que uno imagina de nuestro país. Y digo, hablemos con suficiente orgullo de decir que somos una institución del sistema de ciencia y técnica, del sistema de innovación agropecuaria en un país donde hoy el eje de agropecuario es fundamental para el proceso de desarrollo y transformación de nuestro país. Seguramente, bueno, ustedes de muchos de ustedes seguramente saben que no estamos hablando de volver a recrear el modelo que posicionó a la Argentina como el granero del mundo, sino que en realidad estamos hablando de un modelo que nos posicione también en el mundo pero como proveedor de alimentos y no de materias pequeñas. Con lo cual estamos hablando de un modelo que claramente genere procesos de transformación y en el desarrollo en nuestras comunidades. Hemos hecho cambio en el sistema de planificación. Como hablábamos hoy con algunos directores, hay que seguir trabajando por esto, algunos menores se seguirán acomodando a medida que el camión anda. Pero el sistema de planificación que les permite al INTA empezar a visualizar la realidad sobre la cual tiene que actuar para transformarla es una cosa distintiva de lo que quiero transmitir de lo que estamos viviendo. No necesariamente hoy se produce el proceso de transformación mejorando el desarrollo tecnológico. No necesariamente. Hoy se producen cambios sustanciales incorporando procesos de transformación, aplicando las ciencias sociales, la organización, la organización de los productores, la organización institucional, la innovación, la dinámica, la economía. Todo esto hace al proceso de transformación de los lugares donde seguramente ustedes están inmersos. Ya hay alguna experiencia institucional que nos indica que aumentar los rendimientos no significa mejorar la situación de la gente. En donde los lugares del proceso de recuadro, el meollo duro de la cuestión, en la comercialización del producto, aumentar los rendimientos puede ser una salvabilidad de plomo con los productos. Con lo cual lo que estamos supiriendo, lo que estamos diciendo, no supiriendo, diciendo claramente que lo que tenemos que hacer es aprender a mirar la realidad y empezar a transformar esa realidad. No debería haber más proyectos en el INTA que claramente no conduzcan a mejorar la calidad de vida y el bienestar del productor, de su familia y de toda la sociedad. Muchos de ustedes trabajan hoy en sistemas de administración de algunos institutos y de algunas situaciones experimentales que ya transitan el camino de ser capaces de generar productos, resultados, logros, productos concretos que no tienen nada que ver, o no tienen que ver en forma tan directa con la cuestión meramente apropiadora. Digo, el INTA está generando en este momento un proceso de producción de un biocida para el dénico, para combatir el dénico. Y esto no tiene nada que ver con la cuestión directa en la protección. Hoy se están produciendo modificaciones en los trabajos del metabolismo de vacas en su ingesta para generar productos lácteos que también hay productos funcionales o no tracéuticos y estamos pensando en que los consumidores van a hacer todas las sencillidades. Hoy el INTA trabaja obteniendo logros como los de la vaca rosita de los muchachos de vacas que, sin entrar en detalles técnicos, básicamente lo que se trata es de buscar un producto que reemplace la leche materna y solucione el problema de los chicos que por X razones cuando nacen no tienen acceso a la leche materna. Entonces tampoco tiene que ver con una cuestión directa en la protección. En todo caso lo tienen, si quieren mirarlo, por el principio de la cadena, porque está la vaca. Pero en el fondo, el producto final de lo que estamos haciendo, aplicando conocimiento, es eso. El otro día yo estaba en una reunión, el Ministerio de Ciencia y Tecnología generó un programa que se llama Becara, Bec.ar, y que acaba de enviar al exterior aproximadamente unos 230 jóvenes, de los cuales 70 provienen de la actividad privada, investigadores de la actividad privada, y 30% de la actividad pública. Y eligieron dos instituciones, que es la Comisión Nacional de Estudios... ¿Qué se llama la actividad? No la de la Comisión de Educación, sino la de Asuntos Espaciales, una salida de la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, y la INTA. Y ahí fuimos a presentar con qué ellos se podrían encontrar a la vuelta, como para tener un proceso de realización directo en el trabajo de investigación, a la transferencia de los desarrollos tecnológicos. Y les quiero comentar una anécdota que comentó el doctor Baroto, que es el presidente de la Conal. Y él trataba de transmitirle a todos los becarios que tuvieran conciencia claramente de que cuando él era joven, que es una humanidad de hace 30 años, que cuando él era joven, la gran dificultad que tuvo que afrontar en su desarrollo personal y profesional es que la gente no entendía claramente para qué estaba. En cambio hoy, para qué estaba él, para qué estaba la sustitución, en cambio hoy la gente tiene mucho más incorporado que las sociedades van a tener un camino mucho más venturoso si claramente asocian el conocimiento a un proceso de transformación. Gracias.